bienvenidos una vez más a alex dice esta vez tenemos el unboxing del oculus pues ahí ven mi reflejo se ve ahí en la cámara este viene siendo el de 128 gigas que está para 499 dólares vamos a ver cómo mostrar la caja como viene el oculus como pueden ver este nuevo visual ya no necesita computadora no necesita absolutamente nada más que tu teléfono para hacerle el setup y una vez que ya le hace el setup te conectas con tu wifi y ya estás jugando ya tienes que poder bajar los juegos este oculus viene preinstalado con tres juegos si no me equivoco viene siendo el de... vienen siendo demos del bitsaber que es el juego que como si fueran lightsaber y empieza a romper caja vemos por aquí como viene muy excelente aquí tenemos la expansión por si utilizas este juego tanto como yo también está el power supply con un cable gigante esto realmente gigante esto para poder jugar y cargarlo a la misma vez como saben los libros también traen las baterías para cada control cada control cada control requiere una batería doble A y tenemos los libros que casi nadie lee pero que nos ayudan para el setup y nos dicen que no se puede conectar no se puede poner directamente al sol vamos a sacarlo por aquí esto viene siendo un jack para un autífono acá vemos que tiene otro jack o sea serían individuales el oculus tiene autífonos para la venta que vienen siendo unos para cada lado y son divididamente hechos para el quest los controles no por aquí ok tenemos los controles que son este los modernos del oculus estos están actualizados vamos a intentar les abrir por aquí ok aquí le ponemos la batería aquí le ponemos la batería y son por magnetos no hay que hacer mucho esfuerzo para cerrarlos nuevamente magnetos ponemos la batería y listo cerramos perfecto y pues nada mi amigo eso es todo por hoy espero que les haya gustado y hasta la próxima gracias chau chau